El vocalista de La Tracalosa de Monterrey, Edwin Luna, habló sobre la supuesta nueva relación que mantiene su expareja, Almacero, con el comediante Carlos Espejel, quien es un hombre casado. No, fíjate, ¿qué te puedo decir? Que el amor llega a todos de una forma distinta, que es una mujer que tuvo más de tres años conmigo, que vivimos una vida muy bonita, que vivimos muchas cosas tan distintas, pero ya del día que tomamos la decisión de estar separados para adelante, pues yo no puedo hablar nada de ella, yo lo que puedo decir es lo que a mí me tocó, que es una mujer súper hermosa, que es una mujer súper talentosa, completa, una dama muy completa, entonces ya lo demás yo no la puedo meter porque la respeto mucho, es una mujer que se me mete todo mi respeto y todo sigue en adelante. El cantante prefirió no opinar sobre las declaraciones que dio Pati Azuara, esposa de Espejel, quien llamó trepadora y corriente a Almacero. Pues mira, yo no puedo opinar nada hasta que ella no salga diciendo nada, yo creo que es una mujer que conozco muy bien, y hasta el día que ella haga un comentario es cuando yo puedo opinar, y ni a una sí lo haría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te digo, vuelvo a decir, es una mujer que respeto mucho, que está en constante comunicación conmigo, y que si ella quisiera que yo supiera algo, que yo opinara de algo, ya me lo hubiera dicho, y como no, yo respeto eso eso. Luna reveló estar feliz y viviendo su mejor momento con su novia, la guatemalteca Kimberly Flores. Y Edwin, también te vemos muy enamorado. Sí, muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien, la verdad, este, ¿qué te puedo decir? Súper feliz, súper contento por cómo me tratan, por cómo la trato, y a seguirle echando ganas. ¿Ya vive contigo, ya viven en un... En parte sí, en parte sí. ¿Y cómo te sientes, a lo mejor llegar al altar con ella? Pero quién sabe, ya solo Dios quiere, porque uno se propone muchas cosas, y Dios dispone solamente cuáles te cumple. La Tracalosa de Monterrey ofrecerá un concierto este próximo 8 de diciembre en el Estado de México. Van a ser un gran evento, que es el primero de muchos que quieren hacer, donde están invitándonos a varios artistas del género regional mexicano y de otros diversos géneros, y bueno, súper contento de estar ya este próximo 8 de diciembre, faltan muy poquitos días. Brilla como el sol, Harry Márquez.